Así que, así que hay esto para ir a misa. Ya no vamos a volver a la iglesia los únicos, Margarita. ¿Qué me has hecho? Qué astucia, mujer. ¿Quién iba a pensar que eras tan inteligente? Prenso, burlado, derrotado, sin poder morir. Maldita sea. No, no, no. Usted le iba a disparar a la niña. ¿Y por qué no podía matarla? No, no, no. La vida es un tío. Y el cielo, el cielo no es de los niños. ¿Qué sabe? ¿Qué pasa después de la muerte? Es de lo único que sabemos. De la vida es de lo que no sabemos nada. Ojalá lo hubiera sabido. No. 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 No.